Mr. Online Drums TV Hola, ¿qué tal? Estamos en Valencia, en pleno centro de Valencia Vamos a ver si la gente realmente conoce Mr. Online Drums TV Perdona, perdona, ¿sabes qué es Mr. Online Drums TV? No, ¿qué es eso? No, no lo conozco Eh, ni idea Mr. Online Drums TV... Bueno, no tengo ni idea Ni idea, Mr. Online Drums TV Mr. Online Drums TV Ni idea Drums, ¿drums? Drums ¿De algo de teatro o alguna cosa de esas? No sé ¿A qué te suena? A nada No Pero por no te vayas Hola, ¿qué tal? ¿Conocéis Mr. Online Drums TV? Buah, qué guau Hola, hola, ¿podrías venir un poquito? ¿Tú crees que serías capaz? Nos vamos a por ella ¡Corre! ¡Que sí, que sí! ¡Que nos has gustado! Yo creo que sí, ¿eh? Jolín, corre mucho con los patines ¿Cómo llevan los patines? Pues tú verás fatal ¿A qué te suena Mr. Online Drums TV? No lo sé, nuevo programa de televisión, es que no tengo ni idea Es un nuevo programa de televisión ¿De qué hablará este nuevo programa de televisión? ¿De sueños? ¿De sueños? Eso me gusta ¿De qué más podría hablar? ¿Pero por qué me haces tantas preguntas? Son unos patines, por Dios, así no puedo correr Bueno, son unos patines, no puedes correr, por eso mismo te hemos cogido a ti Porque no podías correr, al resto no lo podíamos coger Creo que nos tienen miedo Hola Hola ¿Por qué miras el micro? Hoy quiero saber de qué es ¿Te suena de algo Mr. Online Drums TV? Nada ¿Y qué crees que es esto? No tengo ni idea ¿Drums no te suena de nada? ¿Trompetas, no? ¿Drums, trompetas? Estamos mal de inglés aquí en España, ¿eh? Tiene que ver con la televisión y con online, con internet No, 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 yo, 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 yo Necesito una persona que me sepa decir que es Mr. Online Drums TV Pues un programa Pues un programa ¿A qué te suena Mr. Online Drums TV? A batería ¿Cómo, cómo? A batería, ¿no? ¿A qué? Batería A batería Tenemos a alguien que sabe más o menos de qué va el programa Perdona, una preguntita ¿Conoces Mr. Online Drums TV? Pues claro Bienvenidos a la primera edición de Mr. Online Drums TV Un programa dedicado, única y exclusivamente al mundo de la batería y la percusión ¡Arrancamos! En el programa de hoy entrevistaremos a Rafa Ballester Un batería que nos trae su historia y a su grupo Perro Zombie También asistimos a la gira de profesores de música online En donde tuvimos la oportunidad de charlar con Salvador Niebla En la sección de laboratorio y técnica practicaremos con Lucas Jiménez rudimentos e independencia Y Joel Paques en el apartado de percusión latina Nos trae un solo de independencia extraído de su DVD El Arte de la Independencia Analizaremos a fondo el tema Superstition de Stevie Wonder en nuestro Club del Mes Para el primer banco de pruebas hemos escogido una caja de Viana Artisan Drums Que además puede ser tuya si estás suscrito al canal Esto es Mr. Online Drums TV Comenzamos Bueno, tenemos y estrenamos la primera entrega de entrevistas Y como no, vamos a presentaros a un músico con una personalidad y una manera de tocar muy entrañable Hablamos de Rafa Ballester y de su grupo Perro Zombie Bueno Rafa, pues... Hablamos un poco de los principios ¿Quién es Rafa Ballester? Los principios del... ¿Cómo inicias tu paso de niño al docente? No, pero... ¿Cómo empezas a tocar y todo eso? Exactamente, ¿no? Bueno Rafa Ballester también Y nada, me compro el todo el equipo y empecé a tocar el bajo y nada, pues lo típico es... Para montar el grupito y tal... Y bueno, era yo el bajista, luego otro amigo era el guitarrista y luego faltaban batería, entonces el batería era el cuñado de la guitarra Y nada, empezamos a tocar y la paz es que la batería no... no tiraba, tío, era una cosa que dices... Bueno, no sé... Estabas tocando, tío, es que no... no... que no salía el ritmo, ¿eh? Básicamente... Y yo, que no tenía ni idea de tocar, pues me sentaba en la batería y le decía... No, tío, es que... toca esto... Y yo hacía un ritmo básico, ¿no? Pero por lo menos era lineal y tal... Y yo decía, si yo que no toco la batería puedo hacer este ritmo, pues tú querías la batería, pues... Se supone que tenías que hacerlo, ¿no? Sí, sí, tal... Y nada, no había manera... Y al final, pues, me puse a tocar y dije, joder, pues esto no está mal, este instrumento... Y poco a poco, pues, yo dije, hostia, pues, casi que vamos a buscar a un bajista porque yo voy a tocar la batería... Y así empecé, un poco... Luego, las influencias musicales tienen mucho que ver, ¿no?, porque la música que escuchabas o, bueno, la que escuchas actualmente, supongo... Sí, bueno, en aquella época era la explosión esta de sonidos ítel, runes y todo eso... Oh, Nirvana... Hostia, estaba flipado con Nirvana... Cuando sacaron el... Fue el Nevermind... Nevermind... Y, bueno, pues, Nirvana, Soundgarden... Feynomore... Prince Addiction... Entonces, Alice in Chains... Entonces, todavía ambas... Luego, cuéntanos un poco el... Porque vamos a escuchar ahora, en un rato, un tema de... Una adaptación que hacéis del gran Franz Sapa... ¿Cómo te lleva a crear ese grado de fusión entre el rock, el jazz, un poco el simpónico...? Bueno, a mí, yo nunca me encaseía a ningún estilo de música, la verdad es que tengo unos gustos musicales bastante eclécticos... Y, bueno, siempre me ha gustado también un poco el jazz... Y, sobre todo, el jazz fusion de los 70... Todo esto que hizo Harry Janko, Ecología Hunters... Y... Weather Report, no sé, en fin, todo lo demás... Billy Coban, Mahavishnu Orquesta... Esta gente que mezclaba el rock con el jazz y la verdad es que siempre me ha traído mucho... Y, Franz Sapa, pues, por supuesto, siempre me ha gustado... Y, bueno... Un día, pues, conocí a un guitarrista... Que le encantaba todo este tipo de... De sonidos y tal... Y dije, hostia, este tío parece interesante... Y, nada... Nos... Nos conocimos y tal, y enseguida conectamos... Y este tío, pues, quería hacer mucho rollo Zappa y eso... Y tenía ahí unas versiones muy claras que quería hacer... Y, entonces, pues, a partir de ahí, pues, es como surgió el tema... No, la verdad es que es un tema impresionante porque... Así en los ensayos hemos escuchado... Sí, la verdad es que cuando lo escuché... Cuando... Dijo, me dijo de tocarlo... No sé, hostia... Está un poco asustada, ¿no? Dijo, eh... Un tema muy habilidoso, además, de muchos recursos... Bien, bueno... Y, además, se puede tocar de muchas maneras, pero... La verdad es que para hacerlo sonar... Sí, sí... Te lo tienes que currar... Un poco... Un poco... Un poco... Bueno, y retomando un poco... Eh... Hay un antes y un después, ¿no? Por un momento crucial en tu vida... Un desenlace ahí que... Eh... Cómo... Cómo... Háblanos un poco, ¿no? Así... De ese cambio drástico en el momento de tu vida... Y el por qué... Eh... Cambia tu manera de tocar... O sea, de alguna manera, ¿no? Es un poco... Pues nada... Eso que tuve un accidente de tráfico... Y... Pues me quedé bastante mal... De hecho, vamos, que de aquí para abajo... No me movía... No me movía... Estuve dos meses... Pues... Que no movía nada... Y fui a un hospital... Superman... Y... Nada, pues... Eh... Poco a poco, a los dos meses, pues empecé a mover la... La... El dedo gordo del pie izquierdo... Luego el pie... Luego la... Luego la pierna... Así poco a poco... Me ponía de pie... Bueno... En casos que... Tampoco me he recuperado del todo... Voy con una muleta... Y bueno... Por lo menos... Puedo seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Que es tocar la batería... Es un... Un gran discusión... Porque vamos, que cuando tuve el accidente... No... Nadie apostaba por mi... Duro... Sí, no... Eso también es una cosa... Super motivadora... De cara a... A... A otras personas que estén ahí, ¿no? De... Ya, sí... No... Yo la verdad es que... Yo... Yo no contaba con que iba a tocar otra vez... Porque... De hecho estuve cuatro años... Que no... Bueno... Es que no... Estuve cuatro años que no tocaba... Y... Porque no podía... No sé... Básicamente... Tenía la batería montada ahí en casa de mis padres... Pero bueno... Eso que... Pues bajaba... Es que la tenía en el sótano... Llegaba... Pues me ponía ahí cinco minutos... Me agobiaba... Me deprimía... Y... Me iba... Y... Eso... Pero bueno... La verdad es que... Yo estoy tocando... Pues no sé... Gracias a los amigos que tengo... Que... Que venían a casa... Y... Y... Y nada... Pues... Eh tío... No me cuentes historias... Vamos a tocar... Y nada... Me ponía a tocar... Es que claro... Los primeros años era como patético, ¿no? O sea... Por mi parte... Es decir... Objetivamente hablando... Es que... Era... Para una persona que llevaba ya ocho años tocando... Y... Más o menos... Yo tenía un nivel... Pues yo qué sé... Pues... Después de ocho años y... Estaba ahí súper... ¿Sabes? Cuando te pida jovencito tal... Que estás ahí súper... Que te... Fijas con una cosa y... Y... Y claro... Pues de repente... Pues de tocar ahí doble bombo tal... Cosas y... El bombo tío... Solo podía hacer... Boom... Boom... ¿Sabes? Es que no podía hacer nada tío... Era un poco deprimente... Sí... Bueno... Eso... Tuve que ir adaptándome el kill... Cuando ya vi que podía tocar... O sea... Después de cuatro años... Ya... Llegué un momento que ya... Decía... Joder... Esto me suena mal tío... Y la gente pues... Hostia tío... Tocas guay tío... Claro... Te animaba... Te daba ahí subidón... Y... Bueno... Pues no sé tío... Si suena voy a seguir... Y... Nada... Pues... Cuando vi que ya la cosa... Chufleba... Pues... Eh... ¿Qué iba a decir? Así... Ya pensé en tema de la configuración y tal... Y... Al principio tocaba con el doble... El doble pedal... Como llevaba doble pedal... Pues tocaba con el... Con el esclavo... Ajá... Pero... Claro... Me di cuenta de que la sensibilidad no era igual... Entonces... Ya... Entonces me rayaba un poco porque... Si ya la pierna que no me iba del todo bien... Y encima... El... El... El esclavo... Pues no va tan fino como el otro... Claro... Pues... Dije... Pues esto hay que buscar otro rollo... No sé... Entonces me la... Me la puse el bombo... Me lo puse... Un poco más a la izquierda... Ajá... Y bueno... El resto... La verdad es que el resto de la batería se queda igual... Lo único que cambio es el bombo... Me lo pongo a la izquierda... Bueno... Y la caja... Me lo pongo aquí... A la derecha... Ajá... Entonces parece... No sé... Parece una mezcla entre el furdo y... Luego también me pongo dos charles... Uno abierto y uno cerrado... Porque claro... Como el bombo lo toco con la izquierda... Sí... Y con la izquierda con la que tengo que tocar el charles... Pues... El charles... Me quedaba el charles abierto... Entonces claro... Era un poco... No había dinámicas ahí... Tío... Era un poco trolodita... ¿No? Entonces me tengo que poner uno cerrado y uno abierto... Y... Bueno... Pues poco a poco... Los labro con la mano... Ya que sé... No, no... La verdad es que... Ya te digo... Nos ha impresionado mucho el... El... El ver el kit... Y la habilidad que... Las posibilidades que le sacas... A esa configuración tan personal que has hecho por aquí... Lo que me noto yo cuando hago una grabación o algo de eso... Que... La verdad es que si no... Te lo dicen no... O sea... Si no lo estás viendo... No... Es que es un batería normal y corriente... Sí, sí... Eso tal... Pues... Dejamos las cámaras de Mister Online Drums TV... Pues si quieres... La cámara es tuya... Enviar un saludo a... A toda... A toda... A toda batería... O cualquier mensaje que tengas ahí... Personal para... Bueno... La cámara... Bueno... No sé... Pues... Pues animar un poco a la gente... Pues que... En general... A que... Disfruten de este instrumento... Porque es apasionante... Y... Y en particular... Pues a la gente que tenga algún tipo de problema... Discapacidad... O lo que sea... Pues que... No solo en la batería... Sino... La vida en general... Si hay algo que te apasiona... Pues... Besa por ello... Y... Yo creo que con ánimo... Y con... Si te sale de dentro... Del corazón... Al final... Yo creo que algo... Algo bueno... Tú sacarás... No... Seguro... Yo creo que sí... Pues nada... Sin más... Vamos a entrar al estudio... Que están tus compañeros ahí esperándonos... Y... Vamos a escuchar a ese... Perro zombi... Perro zombi... Perro zombi... Perro zombi... Perro zombi... Shredding myself in an empty bed With the spirit of the midnight grave You know I'll never sleep no more It seemed to me that I just ate twice Did you ever wake up in the morning With the sun moved behind your eyes You're so boring even if you could be Nothing gonna change my life for you Never gonna, nah, nah, nah I love you I am the zombie room I'm the creature that let us feel talking about I am the zombie room They are sheltered, sheltered, calm, they're chanting out Tell you you are the zombie room Here on this zombie room Tell you you are the zombie room Here on this We are with the zombie room We are with the zombie room They say they're ready this way Some are ready I watch as a zombie for you, little lady guitar solo They are room rhythms I am the zombie room I am my zombie room I am the zombie room Let us feel like Here on this ness ا grow up It's a zombie room I am the Anyone sich The man who meet the zombie room I have one of the monsters ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Do No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.